¿Qué es la evolución de Cielena? 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 y cambiará conmigo, con mis lecturas y con mi propio ejercicio de la escritura pero será un estilo el lector tendrá que apreciar o apreciará espero que si lo haga, que hay un interés por el estilo, por la forma en que se cuentan las historias entrando más al detalle sí que es cierto que en esta novela, en este texto he intentado ser menos digamos abundante con el léxico específico, técnico pero se nos renunciaba a la precisión es decir, para mí la precisión es un atributo esencial del estilo del lenguaje por extensión y estoy muy interesado en él creo que aportar esa nitidez en el arte o en la propia comunicación es fundamental se puede conseguir con un léxico específico pero también de otras maneras digamos que he recogido un poquito velas en ese sentido pero no he fijado mi empeño de que el estilo preciso siga siendo importante en la narración sí, en este caso comparado con Intemperie Intemperie casi diría yo que cualquier narración comparada con Intemperie es compleja porque Intemperie tiene la forma de un cuento muy sencillo es una historia con muy pocos personajes con muy poco movimiento en muy pocos días y narrada además de manera cronológica y con un narrador digamos clásico entonces comparado con Intemperie esta es mucho más compleja y además lo es digamos si lo comparamos con otras novelas pero es más compleja porque para poder contar esta historia que yo quería contar digamos que la evolución de la historia es la siguiente yo me encuentro con con que quiero contar la historia de Eva porque es un personaje un filietrado que no tiene esa capacidad para poder expresar como yo quería expresar luego me daba cuenta que esto podía haber optado por hacerlo directamente pero el caso es que así lo hice y me valí de la voz de Eva Holman para que ella nos contara la historia de él ella que es una persona refinada nos pudiera contar la historia digamos que con este recurso me encontré una gran oportunidad que es la oportunidad de escribir una historia dentro de la historia es decir Eva es una escritora Eva está plasmando lo que va percibiendo va armando un puzzle algunas de las cuyas piezas se las entrega Eva pero otras se las entrega al entorno su propio conocimiento su propio sentido común su propia cabeza de observación pero también otra serie de personajes que le van dando información su objetivo en la novela es armar este puzzle y entregarlo pero bueno deja de ser una elaboración literaria también porque ella va escribiendo y va desimaginando va interpretando como interpretamos todos la vida de modo que me encontré con esta oportunidad en la narrativa con la que he disfrutado muchísimo a la hora de estructurar la historia luego efectivamente está mucho más digamos fragmentada narrativamente que intemperie los capítulos son cortos porque me parecía que había en algunos momentos mucha intensidad y era preciso ofrecerlos a modo de moncanada o de pequeños bocados y también me permitía sobre todo o al menos lo intenté digamos crear una aleación entre ambas historias que no vivieran como algo están no se vivieran o se percibieran como algo están con la historia de uno y la historia de otro muy metida cada uno en su lugar sino que de esta manera se fueran mezclando y el lector pudiera asistir a ambas narraciones de una manera más fluida y más cohesionada no sé si lo he conseguido o no pero bueno esa es la intención y ese es el motivo por el que la escritura tiene esta forma desde luego mucho más compleja que intemperie es una buena pregunta saber si he podido encarnar bien el papel de alguien que no soy yo supongo que ese es el atributo del escritor no poder hacer esto poder vestirse con cualquier rocaje en cualquier época y además transformar la historia y el contexto y hacer lo que hombre venga en gana con tal de contar la historia que quiere contar no sé si lo he conseguido la verdad no lo sé pero me ha resultado muy estimulante porque en el personaje de Eva yo evidentemente no soy una mujer y mi visión del mundo es la mía que no es nítidamente masculina es masculina y tiene algo de femenino como todos pero sí me ha valido para observar a las mujeres de mi entorno y digamos representarlas también en este personaje no sé si lo he hecho con torpeza o con brillantez no lo sé pero creo que el personaje de Eva refleja bien ciertos atributos de la feminidad tal y como hemos ido conociendo que es y no solamente la maternidad que es evidente que sobrecarga la mujer sino el punto medio el equilibrio el bálsamo cuando es necesario la sensibilidad el cuidado y también la rebeldía en su caso sin embargo los personajes masculinos de la novela especialmente los del imperio los que forman parte de su cultura son personajes masculinos propios de la época y que perviven cuyos rasgos pero viven todavía que es ese hombre guillarrero que no atiende a razones que es extremo que no que no es capaz de tener la sensibilidad para mirar a su alrededor no sé si lo he conseguido de una manera sutil o tosca pero bueno lo he intentado y me ha gustado la verdad me ha gustado poder meterme en su cliente me he sentido muy cómoda es el personaje con el que más cómodo me siento el contacto entre el ser humano y la tierra y yo intento hacer esta exploración que os decía antes en un plano emocional y también en otros planos políticos económicos si se quiere pero en el plano más emocional que es el que a mí más me interesa yo tenía que hablar de la tierra que yo piso que yo he pisado y muy concretamente de la tierra en la que nací que es Extremadura entonces yo quería que la novela aunque una parte importante de la narración tuviera raíces verdaderas reales en un territorio que emocionalmente para mí es más valioso que la tierra en la que nací Extremadura pero no solamente en la que nací yo en la que ha nacido toda mi familia y mis ancestros y además la historia en la que están ambientadas las narraciones orales que yo he percibido y que me han ayudado a ser escritor que seguramente sean las narraciones de mi madre y de mis tías historias de pueblo perfectamente enraizadas en Extremadura entonces tiene que ver con eso y luego hay un juego también digamos con una difuminación del contexto de la velocidad alrededor más allá de lo que el hombre puede alcanzar a pie este pueblo y sus alrededores todo tiene una forma difuminada porque es la visión que tiene Leva del mundo Leva nunca ha salido de su pueblo muy poca vez en el momento en que montan el camión el camión tiene una lona de una caja metida y ya no ve nada es decir fuera de aquel lugar en el que ha nacido de su pequeño territorio de su terruño el mundo es algo que tiene una forma confusa para él y yo quería también trasladar eso esa sensación es por eso que todo lo que sucede fuera de ese entorno del pueblo tiene esa forma confusa y también en su contexto político es cierto que el contexto político es algo que viene después y que yo necesito por ejemplo para que haya un estado colonial que me permita que la tierra sea ocupada transformada por otros reinterpretar y que eleva también asista o experimente esa sensación que yo quería darle al personaje pero tiene ahí ese doble juego el del gran enfoque el del enfoque nítido el del macro y luego el de el de muy poca profundidad de campo y todo lo que sucede detrás pues está difuminado me interesaba me interesaba que esa difuminación no nos impidiera entender lo que hay detrás porque detrás es un imperio un contexto político claro una comunicación todas las herramientas y todas las vías por las que el imperio y la colonia se imponen pero no quería que tuviera forma de imperio con el británico ni alemán ni ruso quería que se entendiera esto pero que o sea no quería que hubiera un casco nazi ni una moto BMW ni no sé si me explico querida ofrecer este panorama pero sin concretar porque me parece que de esa manera si yo digo que son los rusos que también están en mi derecho yo no le puedo inventarme que el invensobre no sé imaginemos el caso de que España o sea que Franco por ejemplo no aparece en la historia de España y que la república continúa su camino y que como se muestra la república en la segunda guerra mundial pues seguramente entre un gobierno fascista en Portugal en Italia con Alemania avanzando por el norte por la tercera de Francia se hubiera quedado solo yo podría haber planteado una ucranial en ese sentido pero no quería que tuviera esa forma porque no quería que el lector tuviera referencias conocidas sobre la guerra civil sobre la historia de la segunda guerra mundial básicamente porque no 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 no